El amor de Carmela me va a matar, el amor de esa nena me va a llevar El amor de Carmela me va a matar Yo no soy de por aquí, yo soy muy barranquillero Yo no soy de por aquí, yo soy muy barranquillero Nadie se meta conmigo, que yo con nadie me meto Y me quedo en La Habana y no vuelvo más El amor de Carmela me va a matar, el amor de esa nena me va a embrugar El amor de Carmela me va a matar, que yo me voy pa' La Habana y no vuelvo más El amor de Carmela me va a matar Bueno mira, dicen que están preparando un plato, un plato muy sabroso aquí en la Tropicoco Se llama King Bombón con Salsa Tiene chile habanero, tiene picante, tiene muchas cosas buenas Cuando tú lo pruebes verás que rico es, te lo vas a llevar pa' Canadá Que rico, si que rico, los muchachos le hicieron un cuadrito que dice así Mira pa' que lo goce todo el mundo Vamos a bailar, mira Salsa, salsita King Bombón King Bombón con Salsa Es un plato muy sabroso, si tú lo quieres probar Tienes que venir a Tropicoco, que aquí te lo van a preparar Y digo yo, nene Salsa Pero dale compadre, mira que la rumba no se puede caer Dale mi pobrecito que cuando pruebes a King Bombón ¿Cómo te vas a caer? Salsa 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 Y yo quiero comer en La Habana King Bombón con Salsa Es un plato muy sabroso porque me da la gana, mira King Bombón con Salsa Ven, 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 ven que te lo traigo con sabrosura King Bombón con Salsa Mira Una niña que comió King Bombón Y después estaba pidiendo chupa chupa y jala jala Y los muchachos le cantaron bonito así Mira como dice Que yo traigo pa' ti Chupa chupa Que tú quieres vivir Chupa chupa Te voy a dar Chupa chupa Pa' que los goces morenas, mira Chupa chupa Por alante y por atrás Chupa chupa Y toma mami Chupa chupa Que mira lo que sale pa' aquí Chupa chupa Un salón bien sabroso Chupa chupa Pa' que los goces la van a esperar Chupa chupa Vamos a gozar Chupa chupa Vamos a bailar Chupa chupa Qué rico nene Chupa chupa Mira Santiago de Cuba Santiago tiene la llave